La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nuestra Reina de México hasta su aparición, hasta donde fue su aparición. Bendito sea Dios que Dios nos dé permiso de llegar con bien. A eso vamos con toda devoción y de todo corazón vamos a visitarla, a donde fue su aparición. Cada año, sí, cada año realizamos esta visita a la Basílica. Ay, pues mire, lo que se le pide, pues generalmente para todos los enfermos, principalmente, por todos los ancianos, por todos los enfermitos que están en un problema difícil, en cama. Que a veces nosotros vamos ahorita con esta devoción y los enfermitos que quisieran con el alma llegar a este lugar también. Pero la verdad, pues es difícil, pero pedimos por ellos. Y a eso vamos a pedirle a la Madre Santísima de Guadalupita que les mande su consuelo, a lo menos. ¿Usted con cuántos familiares viaja? Pues yo con mis hijos. ¿Cuántos? Con mis hijos, somos cuatro. ¿Cuatro? Sí, cuatro. ¿Qué significa para ti este recorrido? Voy a ir a visitar a la Virgen de Guadalupita, pero me he echado muchas ganas. ¿Qué se le pide a la Virgen? Con mucha devoción, estemos bien con el reglamento también. ¿Desde cuándo realizas este recorrido? Es la primera vez. ¿Ya vas a alguna manda en especial? No. ¿De qué lugar vas? De Vicente Guerrero. ¿Recorrido a la Basílica? Mucho. ¿Por qué? No sé. Significa mucho. ¿Qué se le pide a la Virgen? Muchas cosas. Mucho. Porque estemos bien todos. ¿De dónde a dónde van? ¿De Vicente Guerrero? ¿Ah? A México. ¡Un saludo a mi jefe! Allá en Puerto Rico. Sí. Sí. ¡Ahí es chato! Sí. Todo loco. Sí. Sí. Gracias.